Muy bien, pues no tengo Lemonark, así que tengo que conformarme con el colmillo, ¿qué? Colmillo rencoroso, wey, what? ¿Qué nombres, Wenji? ¿Qué nombres? ¡Oh! ¡Ay, wey! No lo maté yo. Pues estaba casi seguro de que le había dado ese wey. Rating the head. ¡Ay, wey, neta! Venga. ¿Dónde están, bitches? Muy bien, dude. Eso es lo que pasa, no puedes hacer bajas, tienes que hacer assists. A ver, déjenme limpiar las manucas. Estoy bien sudado. ¡No! ¡Te la pelas! Toma. ¡Your legend! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oye, oye! Es que no me gusta estar jugando acá atrás, todo pasivo, todo. Todo pussy. ¡Muy bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quítate, pinche idiota! Toma, bitch. ¡Toma, bitch! Ok, ya le llevamos. El arquito está bien culero, ¿verdad? No, no es cierto. Está más menillos, fíjense. O sea, está muy sencillo dar headshots. Pero no te sirve de nada, porque no haces nada con headshots. A ver, Lalo. Toma. ¡Ay! ¡Made, güey! Era otra vez el imbécil del nivel 20, ¿verdad? Pucha idiota. Toma. ¡Toma, Lalo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Wey! ¡Lo tuve! ¡Y, amigo! ¡Jejeje! ¡Ay, teammate! ¡Ah! ¡Gracias! Ok, I take it. Si mi teammate no hubiera salido ahí... ¡Chick teammate, pendejo! ¡Ah! Toma, bitch. ¡No! Toma, bitch. Dije. ¡No! ¡You son of a bitch! ¡Ay! Toma. ¡Ay, güey! Bueno. Mira, creo que viene alguien de este lado. ¡Oh, muy bien, dude! Gracias. Si no fuera por mi... ¿Cómo se llama esta idiotez? ¡Ay, güey! ¡Oh, muy bien, dudes! La Luki, la Luki. Toma. ¡Jeje! Yo, enemy can't kill... ...if llega el Mava. ¡Ah! ¡No manches! ¡Oh, muy bien, dude! ¡Oh, muy bien, dude! ¡Oh, ja, ja! Muy bien, dude. Cuidado ya. ¡Ah, la Luki, la pelas! ¡Oye! Fue un Ousco. Ya sabía que tenía su pinche... Su pinche... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama esa cosa? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! No, 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 no. Y ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What?! Güey, fácil, le di tres veces. La señora contó... ¡No manches! Muy bien. ¡Triple down! ¡Nio! ¡Jeje! Gracias, teammate, por venir. Vamos a bailar y ya vamos a hacer... ¡No, no, 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 no. ¡Asómate, asómate, asómate, asómate! ¡Gracias! ¡What?! ¡What?! ¡Sigo aquí! Güey, neta no se asomó. Ahí va, mira. ¡Jejeje! Sí, güey, claro Ok No, Chax Me estaba Me estaba Me estaba divirtiendo Pero bueno Dudes, muchas gracias por acompañarme Hasta el final del video Este ¿Cómo está el arma? Yo diría que es un muy rotundo Lo que pasa es que está padre Y tiene mucho aim assist Y es muy fácil dar esos headshots Pero los arcos como que Miren, nada más Hace seis bajas Pero bueno Quiero agradecerles desde lo más profundo De mi negro corazón Que me hayan acompañado Espero verles muy pronto Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau